Escúchame, solo un minutito. Deja de fregarme la vida, ¿quieres? Si eres fotogénica, qué buena labia, ¿no? Claro, ella es fotogénica, mi familia es fotogénica, el jardinero es fotogénico, el panadero también es fotogénico y todos somos fotogénicos. Alecia está creciendo y lo está yendo muy bien. Y eso me hace muy feliz. Pero... Yo soy un simple mozo, coqui. Eso es hinchado, tú hinchado. Hinchado, no es como yo, que soy natural. Natural, natural, natural. Dios sabe que te habrás puesto ahí. Déjame subir a arreglar las cosas, Frank. Escúchame, solo un minutito. Deja de fregarme la vida, ¿quieres? Vete, vete de acá, lárgate. Vete, vete. 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 Gracias por ver el video.